Leer en Casa es este proyecto, Leer en Casa. Es un proyecto colectivo para encontrarnos en este tiempo. Leemos para saber que no estamos solos. En este ciclo especial estamos acompañados por la Fundación Sagay. Es un proyecto creado por Juan Parodi y Maxi Leñani. Un hermoso proyecto. Y para los recién llegados y ya comenzando voy a leer poemas de César Vallejo. Empiezo. La araña. Es una araña enorme que ya no anda. Una araña incolora cuyo cuerpo, una cabeza y un abdomen sangra. Hoy la he visto de cerca y con qué esfuerzo hacia todos los flancos sus pies innumerables alargaba. Y he pensado en sus ojos invisibles, los pilotos fatales de la araña. Es una araña que temblaba fija en un filo de piedra, el abdomen a un lado y al otro la cabeza. Con tantos pies la pobre y aún no puede resolverse. Y al verla atónita en tal trance, hoy me ha dado qué pena esa viajera. Es una araña enorme a quien impide el abdomen seguir a la cabeza. Y he pensado en sus ojos y en sus pies numerosos. Y me ha dado qué pena esa viajera. El pan nuestro. Se bebe el desayuno. Húmeda tierra de cementerio huele a sangre amada. Ciudad de invierno. La mordaz cruzada de una carreta que arrastrar parece una emoción de ayuno encadenada. Se quisiera tocar todas las puertas y preguntar por no sé quién. Y luego ver a los pobres y llorando quedos dar pedacitos de pan fresco a todos. Y saquear a los ricos sus viñedos con las dos manos santas que a un golpe de luz volaron desclavadas de la cruz. Pestaña matinal. No os levantéis. El pan nuestro de cada día, dánoslo, señor. Todos mis huesos son ajenos. Yo tal vez los robé. Yo vine a darme lo que acaso estuvo asignado para otro. Y pienso que si no hubiera nacido, otro pobre tomara este café. Yo soy un mal ladrón. ¿A dónde iré? Y en esta hora fría en que la tierra trasciende a polvo humano y es tan triste, quisiera yo tocar todas las puertas y suplicar a no sé quién perdón y hacerle pedacitos de pan fresco aquí, en el horno de mi corazón. Los nueve monstruos. Desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Y la naturaleza del dolor es el dolor dos veces. Y la condición del martirio carnívora, voraz, es el dolor dos veces. Y la función de la hierba purísima, el dolor dos veces. Y el bien de ser dolernos doblemente. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tan cerca arremetió lo lejos, jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Jamás, señor ministro de salud, fue la salud más mortal. Y la migraña extrajo tanta frente de la frente. Y el mueble tuvo en su cajón dolor. Y el corazón en su cajón dolor. La lagartija en su cajón dolor. Crece la desdicha, hermanos hombres. Más pronto que la máquina, a diez máquinas. Y crece con la res de Rousseau, con nuestras barbas. Crece el mal, por razones que ignoramos. Y es una inundación con propios líquidos, con propio barro y propia nube sólida. Invierte el sufrimiento posiciones. Da función en que el humor acuoso es vertical al pavimento. El ojo es visto y esta oreja oída. Y esta oreja da nueve campanadas a la hora del rayo. Y nueve carcajadas a la hora del trigo. Y nueve sones hembras a la hora del llanto. Y nueve cánticos a la hora del hambre. Y nueve truenos y nueve látigos. Menos un grito. El dolor nos agarra, hermanos hombres. Por detrás, de perfil. Y nos aloca en los cinemas. Nos clavan los gramófonos. Nos desclavan los lechos. Cae perpendicularmente a nuestros boletos, a nuestras cartas. Y es muy grave sufrir. Puede uno rezar, pero... Pues de resultas del dolor, hay algunos que nacen, otros que crecen, otros que mueren, y otros que no nacen y no mueren. Otros que sin haber nacido, mueren. Y otros que no nacen ni mueren. Son los más. Y también, de resultas del sufrimiento, estoy triste hasta la cabeza, y más triste hasta el tobillo, de ver al pan crucificado, al nabo ensangrentado, llorando a la cebolla, al cereal, en general harina, a la sal hecha polvo, al agua huyendo, al vino un heche homo, tan pálida a la nieve, al sol tan ardio. ¿Cómo, hermanos humanos, no deciros que ya no puedo, y ya no puedo, con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija, y tanta inversión, tanto lejos, y tanta sed de sed? Señor Ministro de Salud, ¿qué hacer? Ah, desgraciadamente, hombres humanos, hay, hermanos, muchísimo que hacer. Me viene, hay días, una gana ubérrima, política, de querer, de besar al cariño en sus dos rostros, y me viene, de lejos, un querer demostrativo, otro querer amar, de grado o fuerza, al que me odia, al que rasga su papel, al muchachito, a la que llora, por el que lloraba, al rey del vino, al esclavo del agua, al que ocultose en su ira, al que suda, al que pasa, al que sacude su persona en mi alma, y quiero, por lo tanto, acomodarle al que me habla su trenza, sus cabellos al soldado, su luz al grande, su grandeza al chico, quiero planchar directamente un pañuelo al que no puede llorar, y cuando estoy triste, o me duele la dicha, remendar a los niños, y a los genios, quiero ayudar al bueno a ser su poquillo de malo, y me urge estar sentado a la diestra del zurdo, y responder al mudo, tratando de serle útil en lo que puedo, y también quiero muchísimo lavarle al cojo el pie, y ayudarle a dormir al tuerto próximo, a querer este, el mío, este, el mundial, interhumano, y parroquial, provecto, me viene a pelo desde el cimiento, desde la ingle pública, y viniendo de lejos, da ganas de besarle la bufanda al cantor, y al que sufre, besarle en su sartén, al sordo, en su rumor, craneano, impávido, al que me da lo que olvidé en mi seno, en su dante, en su chapín, en sus hombros, quiero para terminar, cuando estoy al borde célebre de la violencia, o lleno de pecho el corazón, querría ayudar a reír al que sonríe, ponerle un pajarillo al malvado en plena nuca, cuidar a los enfermos enfadándolos, comprarle al vendedor, ayudarle a matar al matador, cosa terrible, y quisiera yo ser bueno conmigo, en todo. Los últimos dos. Un hombre pasa con un pan al hombro, voy a escribir después sobre mi doble, otro se sienta, ráscase, extrae un piojo de su axila, mátalo, con qué valor hablar del psicoanálisis, otro ha entrado a mi pecho con un palo en la mano, hablar luego de Sócrates al médico, un cojo pasa dando el brazo a un niño, voy después a leer a André Bretón, otro tiembla de frío, tose, escupe sangre, cabrá aludir jamás al yo profundo, otro busca en el fango huesos, cáscaras, cómo escribir después del infinito, un albañil cae de un techo, muere y ya no almuerza, innovar luego el tropo, la metáfora, un comerciante roba un gramo en el peso a un cliente, hablar después de cuarta dimensión, un banquero falsea su balance, con qué cara llorar en el teatro, un paria duerme con el pie a la espalda, hablar después a nadie de Picasso, alguien va a un entierro sollezando, cómo ingresar luego a la academia, alguien limpia un fusil en su cocina, con qué valor hablar del más allá, alguien pasa contando con sus dedos, cómo hablar del no yo sin dar un grito, y el último, se llama masa, al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto, pero el cadáver, ay, siguió muriendo, se le acercaron dos y repitieronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida, pero el cadáver, ay, siguió muriendo, acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil, clamando, tanto amor y no poder nada contra la muerte, pero el cadáver, ay, siguió muriendo, le rodearon millones de individuos, con un ruego común, quédate, hermano, pero el cadáver, ay, siguió muriendo, entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon, le vio el cadáver triste y emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echose a andar, bueno, estos han sido los poemas que elegí de César Vallejo, poeta peruano, para el que no lo conoce, pare la pena conocerlo, ahora, con el siguiente lector de hoy de leer en casa, que es Sergio Zurraco, y lo pueden buscar en su cuenta de Instagram, ya mismo, pueden ir a buscarlo, la cuenta es Ser Chino Zurraco, todo seguido, Ser Chino Zurraco, con S, Zurraco, y Ser de Sergio, Ser Chino Zurraco. Bueno, esto fue leer en casa, este hermoso proyecto de Juan Parodi y Maxi Leñani, hoy acompañados amorosamente por Fundación Sagay, y bueno, muy feliz de haber estado acá, compartiendo esta maravilla poética, gracias, gracias a ustedes también por estar ahí, del otro lado.